Un gran problema que tienen las EVAIS que apesta, vamos, huele fatal este problema Este problema yo lo he llamado obsolencia inducida Y ahora cuando os lo explique lo vais a entender y os vais a dar cuenta que también os afecta a vosotros Una de las ventajas que tienen las bicicletas convencionales es que nos van a durar muchísimo en el tiempo Van a durar los años que nosotros queramos Además podemos ir actualizando nuestra bicicleta con todos los componentes nuevos que van saliendo E incluso podemos mezclar piezas de otras bicicletas en nuestra bicicleta Porque todo es básicamente estándar o casi todo nos vale Pero en las EVAIS no pasa lo mismo ¿Qué quiero decir con esto? Que las marcas quieren que compremos sus baterías y sus cargadores Generando un montón de basura tecnológica y volviéndonos locos Cuando simplemente esos componentes no valen entre ellos Por razones de software, por plaquitas electrónicas que les ponen adredes para que no sean compatibles O tan sencillo como poner un cargador estándar para todas las EVAIS De momento eso está muy lejos Pero aún voy a ir un paso más allá en esta peste de las EVAIS Imaginaos que os gastáis 12.000 euros en una EVAIS o 8.000 euros Y justo en 6 o 8 meses sacan un nuevo ecosistema Más o menos lo que tardan en sacar estas novedades 6, 8 o 9 meses Como ha pasado con el BOSS por ejemplo Sale el BOSS Smart System y no es compatible con tu bicicleta de 8.000 euros Es más, ni siquiera puedes comprarte el motor nuevo Y ponérselo a tu bici que entra perfectamente porque los pernos coinciden Porque no va a funcionar Porque no va a funcionar ni con tu pantalla antigua Ni va a funcionar con tu batería Es decir, BOSS te está obligando a comprarte una bicicleta entera con el nuevo ecosistema Cuando sería mucho más económico que tú pudieses comprar ese motor y ponérselo a tu bicicleta Aún voy más allá Por ejemplo, imagínate que te hayas gastado 12.000 euros en una Specialized Turbo Levo SL Con un motor que apenas tiene potencia Y ahora sale la nueva Specialized Turbo Levo SL Con un motor súper conseguido Con más newtons y que funciona genial Pues no, no es compatible ese motor con tu Turbo Levo SL antigua Es decir, no puedes comprar el motor suelto que valdría unos 800 euros Y ponerlo en tu Turbo Levo SL antigua Sino que te obligan a comprar la bicicleta completa Es decir, ni siquiera entre marcas los componentes son compatibles Y ya no digamos si quisiésemos, no sé Tener un cuadro estándar y poner el motor que nos dices a nosotros la gana Imposible ¿Esto va a cambiar a un futuro corto plazo o medio? No, cierto deciros que no Las marcas siguen creando sus propios ecosistemas Obligando a la gente a cambiar una y otra vez de bicicleta Cada vez que hacen una actualización de su motor o de sus baterías No dejan mezclar baterías entre ellos Y lo que más me fastidia a mí Es que te comes con patatas un motor que es una castaña Sale el nuevo que es mucho mejor Y no te vale O sea, no es compatible Te tienes que gastarte otra vez 12.000 euros No tiene ningún sentido lo que está pasando Que no podamos actualizar nuestras bicicletas Esto en el futuro tiene que cambiar sí o sí Una de las marcas que ya lo está haciendo es el motor Intradrive Que va a salir para 2024 Que es un motor compatible en el hueco del Shimano EP8 Este motor lleva las marchas dentro del motor Es decir, eliminaríamos el cambio y el cassette Y este motor entra perfectamente en el hueco de las bicicletas que lleven EP8 Y es compatible con sus baterías Ese es el único paso que conozco a día de hoy Que se va hacia la posibilidad de mezclar componentes en las e-bikes Y poder montarte la e-bike que tú quieras Decirme si no es verdad Que molaría un montón Comprarse un cuadro de bike Y poner la batería que yo quiera Y el motor que yo quiera Y no que me obliguen a llevar el motor que viene de casa O mejor aún Os lo voy a poner más fácil Que haya compatibilidad entre las marcas Quiero decir que yo me compro Una bicicleta con motor Bosch Y que en 6 meses o 7 meses Saquen un motor mejor O una actualización Y que me sea compatible O sea, que yo pueda poner Ese motor Bosch nuevo en mi bicicleta Y que no tenga que comprarme Una bicicleta entera Para tener esa mejora que ha sacado el motor Para mí lo perfecto sería Que los huecos de las bicicletas Fuesen todos compatibles Porque al final son 4 pernos Y podría haber dos tipos de cuadros Cuadros de full power Con los 4 pernos para los motores grandes Y luego cuadros de e-bike Con los 4 pernos para los motores pequeños Sería brutal Porque así Si tú te comes un motor Que es una castaña Como el EP8 Que llevo yo Que hace clac, 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 clac Que lleva el claqueteo Porque yo pueda meterme en el mercado Y decir Cojo este motor Lo tiro a la basura Y me cojo este motor Que va de puta madre Lo engancho Pero no puedo El mercado no me deja Y me obliga a comprarme Una bicicleta completamente nueva Y estamos hablando De que las e-bike Son súper caras Y con un sistema de compatibilidades Nos ahorraríamos mucho dinero Porque no es lo mismo pagar 800 pavos por un motor Que gastarnos otra vez 6.000 O 8.000 O 9.000 euros en una bicicleta Que se va a quedar obsoleta En un año o dos Como mucho ¿Qué pensáis vosotros? ¿Os gustaría Que hubiese más compatibilidad Entre los componentes De las e-bike Y que llegásemos A un estándar En cosas tan sencillas Como un cargador Como pasó con la patilla De SRAM UHD Tan difícil es hacer Un enganche estándar Para todos los cargadores Y que solo haya un cargador Para todas las e-bike Tan difícil es No sé Yo creo que esto va a cambiar Que el mercado Va a exigir A las marcas Compatibilidad Poder mezclar componentes Y que podamos elegir El motor que queramos En nuestro cuadro Sobre todo Porque estamos pagando Mucho dinero Por bicicletas Que se quedan obsoletas En un año O dos A lo sumo Y encima No nos dan la posibilidad De que todo lo nuevo Que salga Sea compatible Con nuestro ecosistema Antiguo ¿Qué pensáis vosotros? Dejádmelo en los comentarios Como siempre Pues nada amigos Muchas gracias por estar ahí Gracias por dar al play Y nos vemos en las sendas